Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todos y a todas. En principio, vamos a tener referentes muy relevantes para discutir el tema que propone la mesa. En primer lugar, va a hablar Jorge Jaunarena, que es Secretario de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y coordinador del programa En Cárceles de la Facultad. En segundo lugar, van a hablar Tomás Manuquian y Federico Gude. Estaba anunciada también María José Rubín, pero no pudo asistir. Asistir o llegar todavía, que son coordinadores del taller colectivo de edición en los penales de Devoto Ezeiza, integrantes del colectivo que edita las revistas La Resistencia y Los Monstruos Tienen Miedo. Y esperemos que pueda llegar Gualdemar Cubilla, que ya lo ha mencionado Juan Pablo, que es alfabetizador y docente del Plan Fines. Fue miembro fundador del Centro Universitario de la Universidad de San Martín, en la unidad 48, y fundador de la Biblioteca Popular La Cárcoa. Así que yo los dejo con estos compañeros muy valiosos y, en todo caso, espero que podamos tener unos minutos para conversar y intercambiar opiniones y preguntas, si las hay. Bueno, en primer lugar, buenas tardes ya para todos y para todas. Realmente un gusto muy grande estar acá. Quiero agradecer a Juan Pablo y, bueno, a las autoridades de la Biblioteca Nacional por este evento y por la invitación. Bueno, si me permiten, yo dividiría, voy a ser muy breve, ya me estuvieron haciendo las recomendaciones pertinentes. Y, si me permiten, dividiría en tres la charla que voy a dar. Dividiría en tres partes. La primera parte, contar un poquito de la experiencia de lo que estamos haciendo. La segunda parte, las dificultades estructurales, digamos, barra pedagógicas, barra comunicacionales de esta experiencia. Y, por último, a los emergentes de las publicaciones que hemos hecho con nuestros alumnos y alumnas privados de libertad. Se escucha bien, ¿no? Bueno, en principio, bueno, comentarles que allá por el año 2006, a partir de un convenio entre el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de la Plata, empezamos a dictar talleres de radio y periodismo durante dos años, decía el convenio, y la idea era, al finalizar estos ciclos de talleres, poder implementar la carrera de comunicación social en una unidad penitenciaria, pero para todas las unidades penitenciarias del Servicio Penitenciario Bonaerense. Bueno, finalmente, esto fue lo que sucedió. Empezamos dando talleres cuatrimestrales de radio y de gráfica. Los talleres terminaban con una publicación, ya sea radial o cuatrimestral, dictada por docentes de la Facultad de Periodismo. Empezamos a prepararnos rápidamente. Era una experiencia única en la UNLP, o casi única hasta ese momento, una experiencia de estas características. Así que, bueno, tratamos de conectarnos con gente que ya estaba trabajando en cuestiones pedagógicas relacionadas a contextos de encierro y a capacitarnos aceleradamente y mal. A veces me preguntaban, che, ¿y cómo preparan a los docentes para entrar a la cárcel? Y yo decía, mirá, les damos un escudo y les decimos avanzá. Que si bien es una metáfora un tanto graciosa, en un principio era bastante complicado recabar este tipo de experiencias. Ni hablar cuando dos años después abrimos una carrera con modalidad de cursada adentro de una unidad penitenciaria. Esto era la unidad 9 de La Plata, por las características estructurales que tenía esta unidad. Y traían presos de todo el servicio penitenciario bonaerense. Presos y presas a estudiar la carrera. Una cuestión absolutamente inédita en la UNLP. Era la primera vez que se dictaba una carrera con modalidad de cursada. Y quiero hacer un paréntesis en este momento para mencionar a tres personas que fueron claves, que tenían un recorrido muy interesante en la materia. Y bueno, aprovecho y qué bueno tener esta oportunidad, Juan Pablo, después de haberte llamado tanto, haberte pedido, consultado tanto, haberte... No quiero decir una mala palabra, porque no va a quedar muy académico, pero de haberte molestado dulcemente tanto, te quiero agradecer, porque realmente Juan Pablo Parchu fue una persona fundamental en este proceso. No había gente que nos pudieran aconsejar, recomendar, y vamos hablando, siempre lo llamaban en pleno incendio, tengo este problema, ¿cómo hago hoy? Y mira, siempre una respuesta, así que quiero aprovechar este momento para dejar muy claro eso y agradecerle a Juan Pablo. A Silvia Delfino, que está atrás de Juan Pablo, que fue otra persona clave en toda esta etapa. Y a una persona que creo que va a estar a las 6 de la tarde, que es Roberto Cipriano, que realmente fue otra persona fundamental, porque con él trabajaba fundamentalmente toda la cuestión de violencia, de torturas, de golpizas, de traslados ilegales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que aprovecho este momento y qué bueno tener esta oportunidad para agradecer a estas tres personas que fueron fundamentales. Y ya digo, hay un momento donde uno necesita una respuesta atrás de una consulta. Esto es todo muy rápido, hay que accionar muy rápidamente. Y bueno, estas tres personas que acabo de mencionar, siempre, siempre una respuesta. Así que bueno, finalmente ya en el año 2010 hacemos la apertura de la carrera y rápidamente con, digamos, arrancamos cuando arrancamos en el año 2010, teníamos más o menos 6 alumnos en la Facultad de Periodismo, antes de empezar con esta situación. Hoy, digamos, 2014, tenemos 197 alumnos activos, que le decimos a nosotros, una palabra que no, pero bueno, académicamente se usa esa palabra. Activo es que rinden, cada dos meses, por lo menos cada tres meses, rinden una materia libre. Nuestra currícula permite siete materias libres. La carrera hay que cursarla. Ahora, así que son estas dos modalidades. Tenemos 18 alumnos en la sede del Bosque, cursando, de casi 160 pedidos para cursar en la sede del Bosque, y de casi 130 autorizaciones de los juzgados. Así que no habría motivos para que no puedan ejercer el derecho a la educación. Pero bueno, tenemos 18 presos hoy por hoy, privados de libertad, estudiando licenciatura en Comunicación Social. En nuestra sede central, digamos, de la sede del Bosque, de la Ciudad de La Plata, no tenemos absolutamente ninguna privada de libertad. En un momento, en nuestra población estudiantil, el 30% eran mujeres, eran privadas de libertad. Ahí está la situación hoy. Dentro de la unidad 9, hoy obviamente ya no tenemos ningún convenio, ya tuvimos todas las peleas que teníamos que tener, poniéndole toda la onda posible a la situación. Pero bueno, ya hace casi dos años que estamos trabajando sin convenio. Hoy estamos haciendo un trabajo militante. Entendemos que también es nuestra función, por ser una universidad pública, digamos, que nuestros privados de libertad y poner todo lo que podamos para que puedan ejercer el derecho a la educación. Y bueno, hoy de tener 70 alumnos en la extensión que se hacía dentro de la unidad número 9 de La Plata, yo doy audiovisual, aparte una materia dentro de la unidad y todo este año una materia anual, y acabo de aprobar a 11 alumnos, digamos, empezaron 13 cursando, dos abandonaron y acabo de aprobar a 11 alumnos. Esa es la población actualmente que tenemos ahí adentro estudiando. En un momento el arreglo era que traían gente de todas las unidades, incluso de las unidades de mujeres. Eso se fue decantando, digamos, a partir de los años. Me acuerdo que hubo al año y medio de iniciar este proceso, una huelga de hambre muy fuerte, muy importante, donde participó muy activamente nuestro pabellón universitario. En general los pabellones estudiantiles son de un activismo muy importante y a partir de ahí cerraron un pabellón estudiantil en la unidad y se empezó a decantar este proceso y bueno, hasta llegar a la última reunión hace tres semanas donde del Ministerio no quieren seguir con esta experiencia. Ya primero cortaron el convenio, nosotros seguimos trabajando igual y ya dicen que esta experiencia fue un fracaso, tuvimos una reunión no muy grata la última vez y que por eso no la querían seguir, ni aunque nosotros la estuviéramos trabajando sin convenio y sin pedirles absolutamente nada al Ministerio de Justicia. En esa situación estamos, de todos modos, hoy por hoy, de todos modos pensamos destrabarlo, ya tenemos un proyecto, tenemos un plan de estudios nuevo, queremos hacer una tecnicatura en comunicación social que nos permite el plan de estudios nuevo, que son cuatro trimestrales, que son tres años, y bueno, la posibilidad de llevarla a la unidad nueve por una cuestión estructural y ver de qué forma podemos volver a llenar esa unidad con actores, estamos en eso, con actores privados de libertad, digamos, de distintas unidades y fundamentalmente también de las unidades de mujeres que las dos alumnas de los 13 que dije que aprobaron 11 o de los 14 que aprobaron 12, las dos que quedaron son justo las únicas dos alumnas que venían, una de la unidad 33 de mujeres y otra de la unidad 8. Después de hacer unos esfuerzos inconmesurables para sostenerlas en las cursadas, digamos, no llegó un momento que dejaron de venir. Tengo algunas publicaciones también que después voy a dar y voy a hacer circular para que vean, hechos por nuestros privados de privadas de libertad, a partir de estos talleres, a partir de también, una vez iniciada la carrera dentro de la unidad 9, hicimos algunas publicaciones, voy a comentar algunas breves para cuando finalice esta exposición. De 197, entonces, vuelvo a repetir, hoy cursan 18 en la sede del Bosque, solamente 5 carreras se dictan en la Universidad de La Plata, solamente 5 carreras pueden cursar nuestros privados y privadas de libertad. Así que, bueno, hay muchísimo trabajo por hacer y realmente, a pesar de todas las piedras en el camino que nos han puesto, digamos, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad está absolutamente claro que no quiere que sigamos con esta experiencia adentro, que para ellos 197 estudiantes de periodismo son una bomba de tiempo adentro, esto lo sabemos, y armaron algo en un principio que hoy no saben cómo frenarlo, pero, bueno, ante estas enormes dificultades, sin ninguna duda que nuestra apuesta es redoblar esfuerzos y avanzar en dos sentidos, en multiplicar la matrícula y en optimizar el proceso pedagógico, ¿no? Esas son nuestras dos apuestas hoy en cuanto al futuro de lo que nosotros decimos comunicación en cárceles. Bueno, obviamente este proceso pedagógico se ve absolutamente atravesado por la cuestión de la comunicación. Algunas cuestiones para hablar de esto, como se me está pasando el tiempo, para sintetizar estas cuestiones de las dificultades que tenemos, bueno, son las dificultades estructurales, los elementos para trabajar, que ellos desde poder ver un video, desde ausencia de lectoras de BDVD, y de hecho en algún momento donamos una a nosotros y la rompe la requisa, digamos, esta permanente, obviamente cuando voy a hablar con la requisa me dicen, no, fueron los presos, hay un modem que está todo el tiempo destrozándose adentro que permite que nadie pueda acceder a internet, obviamente cuando voy a hacer el reclamo son los presos. Y bueno, estas dificultades en estas cuestiones estructurales son claves para desarrollar una tarea pedagógica optimizada, el inacceso a internet es un tema muy importante para estudiar comunicación social, para la conexión con el mundo, con las noticias, con la comunicación, con la cultura, es un tema fundamental. Obviamente todos desde su celular y desde su celda al Facebook van, pero de ahí a poder relacionarse con sitios de información académica realmente que sean útiles para desarrollar esta experiencia estamos muy lejos, o sea que el inacceso a internet en este sentido, en el sentido pedagógico, es absoluto, lo cual es muy difícil llevar una carrera adelante si uno no puede estar conectado. Y otra de las cuestiones fundamentales que me gustaría es la imposibilidad de comunicarse con, a no ser estos 18 que están cursando en la sede del Bosque, esta posibilidad de que alumnos y alumnas de la facultad que quieren hacerlo todo el tiempo puedan desarrollar tareas grupales adentro de la unidad, esto que hoy comentaba Juan Pablo, que está pasando con los privados y privadas que fueron invitados a estas reuniones también, nosotros en un primer momento los actos de comunicación, disertación, jornadas, los hacíamos participar muy activamente, de hecho después de algunos años, algunos privados de libertad participaron en lo que era el armado de las agrupaciones estudiantiles, también a nosotros nos parecía muy importante traerlos a las reuniones políticas, que se hable de política, de proyectos políticos, y bueno, esto también fue decantando, todas estas situaciones, hoy no podemos traerlos a ninguna jornada, nos cuesta muchísimo armar jornadas también, como refería Juan Pablo, en las unidades penitenciarias, algo que hacíamos muchísimo. Así que esta incomunicación también, por decirlo de alguna forma mal, pero que pasa con esto, la imposibilidad de juntarse con el mundo académico, con otros alumnos a poder compartir, disertar sobre textos, sobre proyectos de vida, sobre cuestiones relacionadas a lo educacional o no, dificultades para que entren los docentes en las unidades, dificultades para traer a los privados y a las privadas a la facultad, hacer charlas de apoyos, tutorías, cuestiones relacionadas a lo pedagógico, hace que esta incomunicación, digamos, merme la cuestión pedagógica. Dificultades para socializar los debates propios de las materias. Una cuestión que me estaba quedando ahí, en una encuesta propia de la Facultad de Periodismo, digamos, sobre 50 casos, quiero decirles que el 90% de nuestros estudiantes terminó el colegio secundario adentro de una unidad penitenciaria, el 90% de nuestros estudiantes universitarios. De este 90%, el 45% terminó la primaria adentro de una unidad penitenciaria. Tenemos serias dificultades en una cuestión que me gustaría puntualizarla, es bastante amplia para desarrollarla, pero bueno, voy a tratar más de puntualizarla, y se notan serias dificultades en lo que es lectoescritura. ¿A qué le digo lectoescritura? No sé si me estoy refiriendo correctamente, pero para explicarles a qué entiendo y qué le quiero decir cuando les digo dificultades en la lectoescritura, es dificultades de comprensión de textos, mantentas en posibilidades de discutirlo, ni siquiera entre ellos mismos pueden juntarse a estudiar, la estructura penitenciaria no los deja. Y bueno, esta cuestión vincular tan frágil, digamos, con el resto del mundo pedagógico, digamos, hace que tenga muchísimas dificultades de comprensión de los textos y de esta posibilidad de poder discutirlo, de poder avanzar sobre esto, y muchísimas dificultades en la escritura, ¿no? Son dos cosas que emergen de leer los escritos de las materias, y acá está más o menos, acá está de lo mejorcito, lo que pasa es que lo hemos trabajado, lo hemos editado, ha ido, ha venido, pero en general es el resultado de esto, sí, de bastantes discusiones, las publicaciones que les traje para mostrarlas, están bastante más prolijas. Pero bueno, uno cuando ve las tareas pedágicas nunca se da cuenta de los problemas estos, de poder tener narrativas claras con la introducción, con desarrollo, con un cierre, que se vayan pudiendo comprender, y bueno, la cuestión ortográfica, un montón de variables que hace que realmente sea muy dificultoso poder entender los textos, y se notan también las dificultades que tienen ellos de entendimiento sobre los textos, pero bueno, fundamentalmente, digamos, lo que quiero rescatar es la producción de conocimiento que están desarrollando desde la cárcel. Reflexionan todo el tiempo en torno a ello, a lo que es estudiar en contextos de encierro, lo que les falta, las fallas del sistema, los derechos que no se cumplen. Hay una gran reflexión sobre esta cuestión de lo que es vivir privado y privada de libertad en los textos, y por otra parte, bueno, un tema bastante recurrente, también y obviamente tiene que ver con esto, con el extrañar a las familias, con la preocupación por la cuestión laboral, con extrañar a los hijos, a las madres, a las esposas, a las familias en general, son cuestiones que emergen muchísimo de los textos. Y después, bueno, el tema de la educación en contexto de encierro, de hecho, acá estoy viendo dos titulares, la educación en las cárceles y la educación en contexto de encierro son justo los dos títulos que tengo acá, digamos, son cuestiones absolutamente recurrentes en los textos. Si me permiten, me gustaría obviamente abrir al debate y escuchar a los compañeros y después participar de todos los debates que hagamos ahora y después en los breaks o lo que sea también, obviamente, que ahí también se forman buenos debates, y quisiera leerles, recogí tres, cuatro cositas, así muy cortitas, y me gustaría leerles, ¿no? Silvio, que es un compañero que está casi desde el año 2008 con nosotros, escribe en una nota. Sabemos que hicimos cosas malas por cuestiones de vida en particulares y una realidad que es casi lo que nos toca compartir a la gran mayoría de la población carcelaria, que es la pobreza, la ignorancia y la desigualdad. Sin educación ni trabajo no se puede construir nada. Sin un Estado que haga respetar y cumplir las leyes y los derechos de las personas, es imposible pensar en un mundo mejor. Esto es una frase extraída de un texto de Silvio. Otra de Diego dice, Creciendo en la educación como única salida, un derecho y la oportunidad dentro de un sistema viciado que deja de lado el tratamiento, vemos como hoy la inseguridad comienza dentro de una prisión, donde un sistema sostenido por el pueblo no cumple con la tarea específica que profesa, la de adaptar al medio libre, a quien incursiona en él, y cuando alguien quiere cambiar su vida por mérito propio, encuentra obstáculos y resistencias a cada paso. Falta de coordinación, móviles, personal, materiales educativos, las dilaciones en los horarios y los trámites burocráticos, hacen algunas de las dificultades de estas personas en busca voluntaria de un cambio, por sus seres queridos, para usted y los suyos, que creen fehacientemente en que en el estudio está la llave para una vida honrada y de respeto. Y por último, cada uno de nosotros, cuando entramos en la escuela, pasamos de ser internos a ser alumnos y cada uno nos volcamos de diferente manera al estudio. Algunos nos preguntamos mucho, otros poco, pero todos buscando un futuro. A veces admiro a los profesores por la paciencia que nos tienen y me doy cuenta, viéndolos, que un buen profesor es aquel que tiene dos virtudes en el aula, la humildad y la paciencia. Sin esas dos virtudes, ningún profesor se podría acercar a un alumno y entrar a este cuando dice que no le salen. Si yo puedo, vos también podés, pone entre comillas como que es la frase de un profesor. Esto, y además resaltar eso, la carga que le ponen al estudio, que a veces nos provoca a nosotros como cuando tenemos esto, como que el estudio, ya el solo hecho de estudiar es lo que implica para ellos el cambio de vida, es lo que implica para ellos lo que les va a dar una solución laboral, es lo que implica para ellos un montón de cuestiones que a veces decimos, bueno, bueno, vamos tranquilos. Pero esta cosa que le ponen al estudio, que sin duda está atravesada por las dificultades para el acceso a la educación que han tenido durante todas sus vidas. Simplemente eso y para el final quiero hacer el último agradecimiento a mi compañera Mercedes Nieto, que está ahí, que me compartió de los ocho años, ahora le di un poquito de que se refresque este año, pero ya volveré el año que viene, mi compañera de trabajo en la Facultad de Periodismo y también mi compañera de armar estas disertaciones y ayudarme a ver quejes temáticos y ordenarme un poquito en tanto desorden que me caracteriza. Así que muchas gracias. Hola, yo soy Fédrico Bude, ¿se escucha? Acá al lado mío está Tomás Manuquén. Antes de empezar, queríamos decir, nosotros somos los coordinadores del taller colectivo de edición. Acá estamos nosotros dos, pero en realidad somos un equipo más grande. También forman parte del equipo Ana Lucía Salgado, Antonella Gaudio y María José Rubín, que iba a venir, pero no pudo. ¿Alguien más? No, somos esos por ahora. También formaron parte del equipo Alejandro Schmid, Evelyn Heidel y a Yeren Pujol. Bueno, trajimos para mostrar, porque tenemos para repartir la revista número 10 de la resistencia, el taller colectivo de edición es una actividad extracurricular de la Facultad de Filosofía y Letras. Se enmarca en el programa que coordina Juan Pablo, de Educación en Cárceles de la Facultad. Compartimos la suerte de no ser los únicos que vamos a, ni a Devoto ni a Seiza, desde la Facultad. Entonces tenemos siempre esta posibilidad, tanto en encuentros como este, o en reuniones que se hacen en Puan, de darnos esta instancia que es reflexionar sobre la práctica y ir un poquito más allá de la presencia en los espacios, con todo lo que eso significa, que nosotros sabemos que es muy valorado. Siempre decimos que tanto el CUT como el Centro Universitario de Voto, como el Centro de Estudiantes Universitarios de Seiza, son otras sedes de la Facultad, son otras sedes de la UBA. Y un poco que vayamos todas las semanas, que podamos garantizar eso, siendo el grupo que somos, estudiantes de diversas carreras, grados de algunos, mayoritariamente de edición, el taller es taller colectivo de edición. Garantizar esa presencia ya significa mucho porque es eso, compartir un espacio con otros estudiantes, con otros pares, y construir desde ahí. Siempre la idea del taller fue aspirar a esa horizontalidad en la toma de decisiones que nos permitirá sentirnos a todos igualmente orgullosos por el producto terminado que es la revista. Ya vamos por el número 11 en de voto, y el 4 en Ezeiza también con el tiempo se ha consolidado cierta práctica que nos permite ir y venir a algunos. O sea, yo por ejemplo hace tiempo que no voy a de voto y no leí la 10 y la tengo ahí guardada para leer cuando termine rendir otras materias, pero es algo que me da mucha satisfacción. También me estoy yendo a vivir a Neuquén y el grupo va a continuar y sé que en Ezeiza el empuje ya está dado y la revista de los monstruos también va a seguir. Esta es la primera, la segunda, en realidad le decimos que es el número 2 porque entramos al taller continuando el trabajo que hacía un profesor de la carrera de edición, Rubén Calmels, daba un taller con un carácter más formativo, de análisis crítico de los medios, pero que tenía como trabajo práctico final la elaboración de una revista. La primera revista que se hizo fue un formato tabloide, no tengo acá, a ver, una suerte de diario. Cuando Rubén no pudo seguir yendo, seguimos nosotros con Ale, después se sumó Fede y después las chicas que recién mencionó. En un momento del CUD particular, porque había sido allanado el espacio, se habían llevado las computadoras de la sala de computación y restringían el acceso a los estudiantes que no estuvieran cursando alguna carrera. Justamente los talleres están orientados a toda la población penal, es una manera también de la facultad de atraer a los muchachos a la práctica académica y a que se inscriban a carreras y a compartir estos espacios. Estaba Gastón como coordinador interno, que he pedido para salir hoy pero que no ha venido, y con él y otros muchachos pensamos hacer una continuación de eso, pero en un formato más chico que nos permitiera imprimirlo en la facultad con las fotocopiadoras que nos prestaba el centro de estudiantes, con el papel que nos daba Rubén, que era secretario de publicación de la facultad, o sea que parte de la gestión y parte del gremio de estudiantes garantizaron que saliera este primer número, que claramente denuncia lo que estaba pasando, esa es la bandera que se hizo en el CUDI, que se llevó afuera a una manifestación. Es curioso, y yo rescato esta página como única página de la 1, porque también es un recorrido largo, no sé si tiene sentido que sigamos mirando todas las páginas o dejar que pase, pero también se daba la situación de que la participación de diversas agrupaciones políticas en el centro universitario de la cárcel, dentro de la cárcel, un poco limaba asperezas al interior de la política de la facultad, que el gremio de estudiantes en ese momento se prestara a imprimir una revista que tenía una poesía en honor a Néstor y con la foto de Cristina, no era lo más propicio, pero se daba, entonces ya es significativo, como son significativos para nosotros todos los textos, podríamos quedarnos hablando de todo, pero bueno, este es un... Yo creo que esta poesía en particular habla un poco de la dinámica, digamos, del taller, que podría, si querés que... No, con todo eso. Dale. Digamos, en qué consiste un poco el taller o cómo decidimos qué es lo que vamos a editar. Para nosotros, como ya mencionó brevemente Tomás, es muy importante crear lo que llamamos un colectivo editor, donde todos los miembros de ese colectivo tengan, digamos, un voto o una decisión igual, digamos. Plantear, digamos, qué contenidos van a ir en cada revista o debatir cada texto que llega de manera colectiva, si se quiere, horizontal, asamblearia o como se le quiera llamar. Por ejemplo, este texto, yo estoy seguro, en esta época yo no estaba, pero yo estoy seguro que no todos los que estaban ahí eran kirchneristas o le hubiesen hecho un poema a... Estoy seguro, de hecho, porque conozco a uno de los que escribió ahí, Cacho, que... Pero también, digamos, la revista, como lo pueden ver en todos los números, es una revista que es plural y que trata siempre de incluir, digamos, muchas voces. Entonces, por eso me parece importante rescatar esta página, digamos. O sea, la anterior. Tiene un problema la tipografía por el PDF, o sea, por la visión acá. Se ve... Bueno. Este es el segundo número, ya a partir del segundo número empezamos a proyectar que saliera color la revista y que saliera color también era un... hacer lo que podemos con lo que tenemos, porque el color lo garantizaba una tinta. En realidad, iba a ser la mezcla de la tinta negra con otra tinta, íbamos a decir que era color. Y así fue. Acá se ve en blanco y negro porque es un PDF tomado del anuario. Una vez que terminamos... Voy a avanzar un poco más rápido. El día que estábamos decidiendo que esta era la tapa, este es un collage que armó Vale con el uniforme del penitenciario y la guadaña, entró Hortel, como nuevo director del servicio penitenciario, a visitar el CUD y abrió el aula donde estábamos, que era La Paloma, una aula chiquita, ahora ya ampliada, y nos tomó ahí de sorpresa. No sabíamos qué hacer. El número dos, tomé estas páginas porque es en un texto introductorio de Gastón y en la nota central se trata este tema del miedo, que después fue sin querer, o sea, sin que nosotros hubiésemos usado esto como recurso. El eje sobre el que se decidió el título de la revista de 6 a los monstruos tiene miedo. Para ir un poco, entendiendo cuáles son las palabras o las cosas sobre las que nosotros podemos avanzar un pasito más hacia eso que es reflexionar sobre la práctica, ir más allá de nuestra presencia en los espacios y de los debates que se dan y que dan como resultado a la revista. Leyendo una entrevista que le hacen a Freire y Fray Beto en un libro que es el resultado de esa entrevista, entre ellos dos, un periodista que entrevista a los dos educadores populares brasileros, Freire dice que recién estando en el exilio pudo abrir el capítulo de los asombros. Empezar a preguntarse qué era lo que le llamaba la atención y qué podía identificar detrás de eso. Ah, lo tiene Fea Calvi. Cuenta que en un encuentro del taller de alfabetización que llevaba adelante plantean el problema de preguntarnos qué es cultura y qué es naturaleza, qué es lo que viene dado, que es aquello que nosotros podemos modificar y construir entre todos. Y usan como ejemplo un florero. Una mujer muy humilde, sin formación, que recién estaba aprendiendo a leer y escribir, dice la flor es cultura y es naturaleza. Es naturaleza porque es flor y es cultura porque es adorno. Para Freire fue la clarificación del concepto que a él le hubiese llevado mucho más tiempo explicar. Entonces eso le provocó un asombro que recién mucho tiempo después de esto es para abrir el paraguas a nosotros. O sea, no nos estamos ni preguntando todavía qué es lo que nos motiva, o sea, nos preguntamos todo el tiempo por qué estamos yendo, cuáles son nuestras justificaciones, pero nos cuesta mucho desanudar las que tocan fibras más sensibles, porque acá lo que viene no es, o sea, es algo que nos supone un problema. Ante la misma respuesta, dicha de otra manera, por un estudiante universitario que él recrea de esta forma, es obvio que esas flores, en cuanto a flores, son naturaleza, pero en el momento en que una mano humana y la imaginación humana y no solamente los ojos humanos tomaron esas flores y con ellas adornaron la casa, ese adorno es cultural, entonces lo cultural del adorno connota a la naturaleza y a la flor en cuanto a naturaleza. Él dice, en el contexto de una universidad, Oxford, esto hubiese sido esperable, no hubiese causado asombro la conclusión de un estudiante diciendo esto, pero sí en ese momento que la mujer haya podido sintetizar el concepto de lo que estaban tratando de proponer como actividad, a él lo asombró. Y él dice que ese asombro es un asombro de clase que esconde una discriminación elitista. ¿Qué hacemos con eso? No sé. Digamos, ese es uno de los problemas que está bueno traer, digamos, para que esto sea, avanzar sobre esto, sobre la reflexión de la práctica. Ahí vos mostrás uno de los cuentos de Horacio y de Rudy, ¿no? Todo esto venía por este cuento y por el de la vaca. Bueno, no importa. Es muy interesante este cuento que se publicó en esta revista que lo que plantea es que todos los delincuentes hacen una especie de congreso y dicen, bueno, ¿saben qué? Vamos a dejar de afanar, digamos, por un mes, ¿no? O un año. Entonces, todos los policías, todos los penitenciarios, todo el sistema judicial se vuelve loco porque ¿qué hacemos ahora? ¿De qué laburamos? Un poco este cuento, ¿no? El concilio. Y el otro cuento, La vaca, ¿vos te acordás bien cómo es? La vaca es la sanción que le cabe a alguien por robarse una vaca y a otro que es un proxeneta y como la instancia del juicio se trabaja en paralelo las dos situaciones. Sí, es una persona que roba una vaca porque necesita comer y otra persona que es proxeneta y lo que termina mostrando el cuento basado, digamos, en leyes es que el proxeneta que es un tipo de clase alta termina saliendo en libertad por una cuestión de que es excarcelable, ¿no? Algo así, ¿verdad? Y al pobre tipo que robó una vaca para poder comer termina en cana no sé cuántos años. Seis, ponele. No sé bien para dónde va, pero... No, bueno, el texto del concilio también surgió por la lectura que estábamos haciendo de los fascículos de la cuestión criminal que se publicaba en Página 12 de Zaffaroni y enviamos el cuento a Zaffaroni y nos hizo una devolución del cuento. Eso fue como también entender que el peso que tenía para nosotros lo que estábamos haciendo ahí adentro era fácilmente traslable hacia afuera. Después yo quería contar otras devoluciones, ¿no? Quizás las más cercanas. Mi abuela lee la revista, la lleva a la iglesia en la que participa y hace las recetas. Hay algunas que no puede hacer, pero el otro día me dijo la tarta de manzana que salió en el número 10 la va a hacer. Eso también es como que sabemos que no estamos tan volados de repente. Hay una de las revistas que se produce en contexto del cierre que propone eso, ¿no? Nos volamos una idea así. Siempre sentimos que es sumergirnos en la realidad entrar a la cárcel después poder extender eso hacia la afuera, visibilizar lo que está pasando adentro. Ese nos cuesta, digamos, no... Es algo que tenemos que ir construyendo muy a poco. Otra devolución es la del imprentero, el tipo que imprime la revista, Ariel, que es el dueño de la imprenta, ayer mismo fui a buscar otras cosas, me dijo ¿seguís trabajando con los presos? Esos tipos son incurables. Así me lo tiré. Ojalá nunca ojalá nunca te maten a un pibe, me dijo. Fuerte. Y yo le dije lo primero que me salió y me fui de bolcón. Ojalá nunca te metan a un pibe en cana. Y a Ariel se le murió un chico, y yo lo conozco hace mucho tiempo y es el imprentero de la revista, o sea, es el tipo que garantiza que la revista... O sea, es otro más en esta cadena que logra que un trabajo colectivo se materialice. Entonces, ¿hasta dónde tenemos que a veces llevar la comprensión, el entendimiento de ver en qué lugar está parado cada uno los problemas que eso supone y los disparadores que tenemos para seguir trabajando? No sé. Ah, seguimos acá. vamos a entrar a la parte de color. Estos dibujos son... Apareció Pablo, alguien que... Un preso que daba cinco minutos. Daba taller de dibujo en el pabellón y logramos y logramos que nos ilustrara la nota de tapa en este número y este dibujo y además hizo una... No sé si lo leyeron, lo dejé un rato. Hizo como una reflexión acerca del dibujo dentro de la cárcel nombrando a Siqueiros que logró hacer murales con mosaicos, sacando mosaicos de adentro. Para entender la diversidad de géneros textuales que se han publicado hasta ahora y que contiene cada número de la revista hicimos también eso, hincapié en esta selección en tomar páginas, mostrar esto, que hay muchas cartas, incluso los monstruos tienen miedo, tiene una sección que es cartas abiertas. Carta abierta ¿cómo hacer para que se entienda esto? Para que la denuncia, para que el tema que nos está comiendo la cabeza durante dos horas en cada encuentro tenga un destinatario directo. A veces buscamos la interpelación directa que es escribirle a tal persona y hacer que eso sea abierto, que lo pueda leer cualquiera. Así se han publicado cartas abiertas a Zaffaroni, a la Presidenta, varias, al Papa en el último número de Los Monstruos. Y no sé si te acordás o no. No. Bueno. También hicimos entrevistas que no sé si estará por ahí. Se han publicado, bueno, como ya dijimos, cuentos, novelas por entrega, recetas, como dijimos recién, también poesías y también algo que me interesa destacar. Creo que no está en el PDF, publicamos historietas también, una tira, esta me interesa destacarla porque la dibujo yo. Pero además, también, desde los últimos dos números de la resistencia y desde los primeros de Los Monstruos Tienen Miedo, hemos sacado también unas tiras largas, no unas tiras, unas historietas, digamos, que en el caso de Los Monstruos Tienen Miedo me parece interesante destacar porque las hicimos colectivamente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Alguien trajo una idea. La primera que hicimos era una especie de cuentito medio con moraleja tomado de Jorge Bucay. Lo que hicimos es, en el pizarrón, plantear a través de unos seis cuadritos, seis viñetas, cómo podría ser el guión. Y lo fuimos dibujando y bocetando en el pizarrón y cambiando, retomando, haciendo el guión, todo ahí en base a lo que todos, como una especie de semicírculo alrededor del pizarrón, iban planteando. Así hasta que llegamos a un, digamos, a una especie de guión final. Con la segunda historieta, perdón, hasta que llegamos a un guión final. Y ahí se lo encargamos a uno de los muchachos que dibujaba que lo dibujé. Con la segunda historieta que hicimos, como eran dos historias en paralelo, una de las que funcionaban, digamos, por esta cualidad que tiene la historieta, que es que puede funcionar, digamos, secuencial y simultáneamente, narrativamente hablando, digamos, eran dos historias en paralelo que tenían que ver sobre dos perritos y una la dibujó un muchacho y otra la dibujó otro. Eso fue increíble. Esa está en la número dos de Los monstruos tienen miedo. También otra cosa interesante para destacar, ya que estamos en el encuentro de escritura en la cárcel, es que también realizamos en la resistencia unos textos colectivos que suena medio caótico pero el primero que hicimos fue una mezcla de varios textos que fueron trayendo y los fuimos retrabajando oralmente. El segundo tiramos una idea temática, no me acuerdo quién la tiró, que tenía que ver con la guerra y a partir de eso cada uno de nosotros fuimos escribiendo un pequeño texto y después recortamos cada oración y armamos una especie de catap pero no al azar sino pensando a ver cómo entraba recortamos cada oración y la fuimos pegando y así armamos el texto que salió en la número nueve o diez. Todas las revistas están subidas en internet. En Facebook en la resistencia CUD o Los monstruos tienen miedo. Este es el número dos de Los monstruos que con cierto impacto visual no tuvo su mejor resultado al interior del... Han sancionado a los chicos pusieron como excusa la revista. En el tercer número volvió a verse esto de la apelación a al servicio penitenciario como el principal obstaculizador de que se desarrolle la práctica académica porque está siendo amenazado constantemente el estudio es una realidad que sabemos que en todos lados pasa así pero del número tres al cuatro que es el siguiente fuimos charlando en grupo que es esto de o sea hacia dónde apuntar la crítica cuando sabemos que el resultado inmediato de agarrársela con el penitenciario no 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 tiene mucho resultado entonces pasó esto ¿no? se re significó una obra del siglo XVII creo donde aparecen tres personas no se ve toda la imagen pero bueno son tres tipos sosteniendo el avance del caballo tratando de domarlo tratando de domarlo tapándole los ojos o sea como buscar decir lo mismo pero quizás amplificando más el mensaje metafóricamente ya terminamos quiero mencionar esto nada más tuvimos además la participación en el último cuatrimestre de una de las chicas del pabellón de trans del módulo 6 de de Ezeiza y esto también significa un montón de crecimiento grupal y que también motiva muchas reflexiones quizás no sistematizadas para este encuentro pero los invitamos a leer las revistas por último esto fue una muestra y yo quiero hacer una mención a Marcelo que está ahí en el que como dijimos recién la revista la hacemos colectivamente y él es parte de la revista y no está de este lado pero va a estar dentro de un par de horas así que lo menciono bueno muchas gracias Jorge Federico y Tomás no veo que haya llegado Gualdemar bueno vemos empezamos el diálogo tenemos media hora por suerte para conversar o sea que aquello que haya quedado en el tintero puede puede aparecer ahora solo indicar un par de líneas quizás una es la centralidad que tienen para estos debates los programas universitarios de las universidades nacionales que están actuando en los contextos de encierro a través de distintos programas del dictado de las carreras y como esto abre lo que decía Jorge por un lado a la narración de las experiencias las dificultades que aparecen en esas experiencias institucionales que tienen que ver por ejemplo tanto con el reconocimiento de los derechos como con el hecho preciso de que los personas privadas de libertad que están en los espacios universitarios en contexto de encierro son estudiantes regulares de la universidad por un lado y por supuesto las problemáticas que emergen a partir de ello y al mismo tiempo un poco indicar estos procesos que comentaban Tomás y Federico como esto que se produce adentro tiene una relación con la institucionalidad de la fuera también como va cambiando no solo la propia digamos cultura política de los centros universitarios sino también los debates que tenemos en la universidad y en otros espacios así que queda abierto el diálogo yo sí sí Mirá, yo me gusta hablar del lugar donde transito desde hace 8 años que son las cárceles bonaerenses, el Servicio Penitenciario Bonaerense. Tengo entendido que no estamos muy alejados del resto, de las otras situaciones, pero me gusta hablar por el lugar que yo conozco, piso y transito cotidianamente desde hace 8 años con esta experiencia. Esa era la pregunta que me hacías, ¿no? Sí, voy a tratar de ser breve, porque si hablamos de dificultades creo que podríamos estar una semana entera acá adentro sin irnos, ¿no? Por eso voy a tratar de ser breve. No, no, se me estaban ocurriendo millones ya. Voy a tratar de ser breve. Bueno, obviamente el contexto carcelario y la situación social y contextual de nuestros privados y privadas de libertad hace que sea enormemente dificultoso. Por un lado, por cuestiones estructurales que tienen que ver con la cuestión estructural de la cárcel misma, pero por otro lado, por situaciones sociales de las cuales vienen nuestros privados y privadas de libertad, digamos, historias de marginación, de hacinamiento, trayectorias educativas nulas, pobreza. De hecho, te voy a dar un dato de nuestros estudiantes, exactamente de esta encuesta que estamos haciendo que hoy cité, la mitad no tenía trabajo y del 95% el 45% no tenía trabajo y el otro 40% trabajaba en negro, por ejemplo, antes de ingresar en las instituciones penales. Bueno, ya te hablé de las trayectorias educativas, digamos, el 95% terminó el colegio secundario dentro y este 95% el 45% también la primaria. Así que ahí ya tenemos varias cuestiones, digamos, los muros silencian, los muros aíslan, los muros marginas, los muros reprimen y bueno, una de las cuestiones que son terribles desde lo cotidiano es ver las situaciones también de depresión ante todas estas situaciones y ante la cotidianidad de lo que en la jerga carcelaria se llama el desgaste, porque el preso y la presa no solamente que están muy preocupados por la situación familiar, por diversas cuestiones, digamos, del sostén económico, desde los hijos que los conocen, que no hablan desde hace 17 años, 16, 15, más, sino adentro hay una cuestión que ellos le dicen en la jerga al desgaste, que es todo el tiempo, desde tenernos a los docentes una hora afuera esperando que un permiso que nunca llegó, que después lo perdí, que después lo encontré y que después de hacer 18 millones de llamados, porque obviamente, como decía el compañero, ya hay un punto, digamos, con los actores penitenciarios ya casi ni hablamos con el agente con el que encontramos, se llama educación del servicio, educación de justicia, digamos, tratamos de manejarnos con otros actores porque si no podemos llegar a estar una década también hasta poder entrar. Así que bueno, hasta ese tipo de situaciones, hasta, bueno, esgrimen la ausencia de móviles, imagínate que son, tenemos nosotros en la facultad 197 presos que no los pueden traer, que tampoco los pueden llevar a la unidad, porque si les facilita las cuestiones de seguridad, llevarlo a una unidad a algunos para que podamos dar, pero tampoco lo pueden hacer. Ni hablar de la situación de las mujeres, la situación de las mujeres es realmente impresionante en relación a la mala situación ya de los varones en las cárceles, digamos, de cosas, cuestiones todo el tiempo, decir, che, no hubo clases el viernes, ¿cómo que no hubo clases? Sí, sí, nos dijo la directora de educación de la unidad, ¿quién no? Que había sueto universitario, digamos, todo el tiempo esto, ¿no? Que tienen un móvil para llevar al pediatra, al médico, al juzgado, obviamente siempre queda para el último lugar, en realidad todas las cosas quedan para el último lugar, yo porque me toca lo del estudio y no la llevé por ahí, después estoy seguro que el pediatra tampoco la lleva para esa situación, hasta situaciones que nos han venido a plantear de que teníamos que pagar el gasol para que traigan los precios, digamos, un montón de situaciones, bueno, dentro de la precariedad estructural, la tardanza en los permisos para que puedan venir a rendir, a cursar, y bueno, esta cuestión de esto que yo le había llamado, capaz que mal llamado, pero que le había puesto el tema de la incomunicación, que es esto, ¿no? La imposibilidad de que podan entrar alumnos a hacer trabajos grupales adentro, de que vengan ellos a nuestra sede universitaria del Bosque, de relacionarse con el afuera, y lo que sí anduvo bastante bien, sin duda, por ahí, esta posibilidad de potenciar las capacidades expresivas, sin duda, haber desarrollado esta pertinencia disciplinar, que es la comunicación, ellos siempre rescatan esto, la posibilidad de poder desarrollar la palabra, la posibilidad de expresarse, ni hablar cuando podemos hacer medios para sacar afuera, como por ejemplo estos diarios, las cuestiones, eso han dicho bastante, y algo para recalcar, me parece que ya me estoy yendo, es que nos llamó muchísimo la atención, es que las producciones comunicacionales no los representan, las producciones masivas comunicacionales que vemos no los representan, pero que me llamó la atención esto, no estamos hablando de Feynman, de ciertos grupos económicos, mediáticos, que sabemos los intereses que tienen, o de algunos actores políticos que ya sabemos los intereses que tienen, estamos hablando de comunicadores, incluso compañeros de trabajos en algunos momentos, documentalistas, o algo de gente que uno la tiene que atrever como piola, de hecho son gente buena, gente piola, pero dicen que las producciones comunicacionales, esas no los representan, cosa que me pareció bastante interesante, a partir de ahí de hecho desarrollé algunos trabajos audiovisuales, ya que además es mi materia dentro de la facultad, e intenté ser solamente un mediador, a ver si ellos se podían expresar de alguna manera, algunas cuestiones funcionaron, realmente serán algunas cuestiones interesantes, realmente no traje videos y eso ahora cuando veo este despliegue me digo que lástima, porque han hecho algunos trabajos realmente interesantes. Esas son las propias dificultades, después las otras dificultades que tienen que ver con herir las figuras íntimas, como decía acá el compañero, con algunas situaciones de que por ahí son complejas para resolver, para pensar, no solamente para nuestros alumnos, alumnas, para toda la comunidad universitaria, docentes, también digamos desde este lado hay ciertas resistencias, hay ciertos preconceptos, ciertas cuestiones sobre las que hay que avanzar. Por suerte tenemos en lo que se dice nosotros la facultad de periodismo, está catalogada como una universidad piola, de hecho estamos desarrollando una carrera adentro de las unidades, sin absolutamente ninguna remuneración para ningún tipo de docente y hasta acá no pude no llevar ninguna materia, hasta acá estamos llevando todas las materias, digamos siempre hay un docente, siempre los docentes ofrecen una mano, los alumnos también, siempre la mejor. Pero bueno, hay varias cuestiones, hay algunas excepciones a las reglas y son cuestiones sobre las que hay que trabajar, qué sé yo, la única nota que me hizo un diario platense sobre esta experiencia en ocho años una vez me sacaron en la tapa, por ejemplo, te digo uno de los temas que además del servicio y estas cosas crearon Quilombo, tal vez es una cuestión armada por ellos, pero me acuerdo una etapa que decía femicida platense obtiene el arresto domiciliario gracias a estudiar periodismo. Eso fue la única nota que tuve de un medio de la ciudad de La Plata sobre esta experiencia de ocho años, ¿no? Bueno, y así varias cuestiones, obviamente los medios no aportan y este tipo de operaciones también hace mucho daño porque uno muchas veces tiene que salir a explicar y salir a decir cuestiones que dice cómo me estoy desgastando en esto cuando realmente estaría bueno desgastarme en otras cuestiones muchísimo más productivas para la educación en contextos de encierro, ¿no? Pero el tema mediático es un tema sumamente importante, complejo y las barbaridades. Bueno, de hecho, digamos, te voy a decir otra cosa, presentamos un proyecto de inclusión laboral, digamos, la inclusión laboral de nuestras privadas libertades es elemental, es fundamental, está acá, tiene que ver con sus familias, con su desarrollo, con la dignidad del trabajo, digamos, la cuestión laboral es un tema central y clave sobre el que hay que trabajar. Presentamos un proyecto de inclusión laboral, todos los medios ayudan a decir que que había estado uno de los asesinos de cabezas en el recinto, que lo habíamos invitado nosotros, que daba clase en la facultad, que era alumno de periodismo, que tal, 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 bueno, hay una cuestión compleja, seguir la familia de cabezas a decirnos algunas cuestiones fuertes y bueno, fue una situación la verdad que bastante compleja, de hecho yo vengo de una organización que estuvo muy cercana a la lucha por José Luis Cabeza, donde los padres de José Luis Cabeza siempre encabezaron nuestras marchas, nuestros reclamos de justicia por la desaparición de mi amigo y compañero Miguel Brú, digamos, digo, y esta situación, y bueno, y se mete a este tipo en dos minutos, pone la cara, nadie lo invitó, pone la cara y digo, cómo la fragilidad de tanto trabajo, cómo este proyecto es frágil, digo, sumamente frágil, porque no puede ser que en una cara y en dos fotos se destruya toda una cosa que tiene que ver con la inclusión laboral, con un proyecto de inclusión laboral para precios y empresas, que estaba, aparte, buenísimo el proyecto, no es por nada, esto no lo debería decir, pero estaba bueno, 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 desde lo metodológico, se podía concretar, la verdad que era una herramienta maravillosa si se hubiera podido centrar, pero no, bueno, sería en todos los medios, TN cada media hora, miren lo que pasó. Y aparte de esto, digamos, yo no sé muy bien, no me meto en cuestiones legales, pero también el derecho a la educación es un derecho para todos y para todas, digamos, un tema complejo, ¿no? las facultades preguntaban, decime que Braga no estudia, no, no, no estudia periodismo, pero podría estudiar, de hecho, digamos, hay un montón de situaciones complejas, me encantó la definición que nos toca a las figuras íntimas, que son complicadas en estos contextos, no son complicadas. Entonces, sí, me hacía un ratito. Gracias. 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 ... ... Brevemente y concisamente Facebook de la resistencia la resistencia CUD CUD Centro Universitario de Votabas Facebook de los monstruos tienen miedo los monstruos tienen miedo ... el mail de la resistencia la resistencia cudo arroba gmail punto com se pueden leer en isu está el usuario de los monstruos tienen miedo donde van a encontrar los monstruos tienen miedo y la resistencia y está el usuario de la resistencia donde van a encontrar la resistencia y los monstruos tienen miedo como para cubrir todo después con respecto a conseguir la revista en papel hoy van a estar afuera en la mesa ahí tenemos la caja bueno, con respecto a más en general querés charlarlo vos la caja es la caja material, no es que cobremos la revista, justamente como la revista desde el principio fue distribución gratuita quizás no a raíz de eso, pero vuelan las que se imprimen desaparecen y desaparecen porque somos muchos los que estamos de alguna manera relacionados con esto integrantes del taller que vamos desde afuera como Fede y yo integrantes que están adentro y personas relacionadas con el con el trabajo de la facultad así que como que cada uno no se queda aún una cantidad y las va repartiendo y así se nos se nos escapan de las manos no hemos llegado a tener un punto de de difusión que decir ahí va a estar la revista porque serían muchos los lugares en los que necesitamos estar no solo la facultad bueno pero si hemos trabajado en proyectos en paralelo a la revista que si se comercializaron como el anuario que fue un libro que reunió las cuatro primeras resistencias y otros textos fue un libro con siete prólogos que esto para mi es impensado como en mi actividad de editor que un libro tenga siete prólogos lo hemos conseguido por la cantidad de apoyos que teníamos de acompañamientos y de gente que pone en valor esto todo el tiempo o sea que con su lectura con acercárselo a otros y por las derivaciones que tiene también el trabajo porque discusiones que se dan en el taller después son proyectos de ley que con suerte después son leyes entonces también es un lugar donde se discute eso la legalidad el estar adentro este esta es una paginita que usábamos siempre que era un espacio para que participen los lectores así que además de leer está bueno eso recibir devoluciones de lectura y entrar en el debate que proponen los textos siempre estamos convocando a que eso pase no sé y de hecho hemos publicado varias devoluciones incluso una de Rusia hicimos la agenda que fue otro proyecto que se comercializó una agenda que destacaba hitos de las luchas populares y efemérides de personajes que nos parecían interesantes cosas relacionadas con la resistencia dentro de las cárceles héroes anónimos que como el caso de David Dura fue un chico que por denunciar los maltratos que estaba recibiendo en Chaco apareció Orcado nosotros nos enteramos tristemente de la noticia por la mujer después de que él nos mandara el texto donde denunciaba las condiciones en las que estaba la mujer nos escribe diciendo que lo encontró muerto y es un caso entre muchos que tienen estas mismas características y una de las revistas de la resistencia incluso tiene un dossier donde son varios textos referidos al caso de David contestamos ¿no? ah el diseño es lo más complicado de integrar al trabajo colectivo fue desde el principio lo más complicado porque son muy activos los encuentros en tanto debate y nos nos vamos mucho en qué tiene para aportar cada uno qué texto lleva qué dibujos para ilustrar etcétera y no llegamos casi nunca a la instancia de que es casi otro taller de empezar a pensar el diseño entre todos porque las herramientas están afuera porque los programas con los que se arma la revista no están ahí no hemos capacitado para el uso de esos programas tampoco pero si logramos con el tiempo que las maquetas fueran la la maqueta viene a ser el el conjunto de recursos que uno tiene para armar la revista sean cada vez más visibles accesibles para todos entonces sabemos con qué posibilidades contamos en términos de diseño y hoy por hoy tenemos la resistencia es una una maqueta bastante sencilla pero muy vistosa que combina algunas tipografías con el tratamiento de imágenes desde diferentes lugares a veces son transparencias otras veces acompañan el texto contorneando el texto y hasta ahí llegamos por ahora la diseñamos afuera pero siempre estamos avanzando un poquito más sobre eso para que se se arme adentro bueno el diseño que está acá la maqueta la hizo voy a leer el nombre porque es medio complicado Lucas Frontera Schellibau también pronunciado es medio alemán de hecho agradecemos antes que nada estar acá en la biblioteca nacional a Damián también la conoce la conoce Ana y tuvieron estas reuniones con Juan Pablo Ana Lucía es docente de la carrera de edición y empezó a trabajar con nosotros como coordinadora del taller un poco encontrando un vínculo institucional que nos resulta muy fructífero que en lo que hace a la continuidad de esto digamos y a la no dependencia de las personas que lo estamos llevando adelante ahora o sea tenemos como cada vez más esperanza de que el trabajo se continúe por mucho tiempo porque estamos encontrando medios y este medio en concreto el de Ana Lucía es que la carrera de edición tiene una pasantía que se cursa en instituciones públicas los estudiantes avanzados de la carrera tienen la posibilidad de finalizar la cursada con una práctica laboral y ahora tienen la opción de elegir hacerlo en la revista y eso hace que se acerquen estudiantes avanzados de edición y que algunos se queden como María José y que vayan captando todo o sea o es como un buen bagaje que es mucho más certero esa introducción que es la que podemos tener nosotros con amigos o con otro tipo de gente que se va acercando acá ese avance institucional que de estos últimos años ha sido muy bueno en general casi toda la revista está escrita por digamos nos traen los textos los compañeros privados de su libertad algunos textos los hemos producido ahí algunos textos los hemos pensado ahí o varios textos los hemos pensado ahí y los ha trabajado individual o de a pares personas de ahí y algunos textos en general los que tienen que ver más con como devoluciones que nos hacen acerca de la revista o del espacio si son de gente que ha visitado desde afuera digamos sí sería increíble quería mostrar esto porque los espacios de difusión de la revista suelen ser encuentros como este donde conocemos otros que están haciendo lo mismo otras experiencias de publicaciones en contexto de encierro entonces las revistas también tienen esas secciones que son para que vienen de la cultura del fanzine también el difundirnos entre nosotros y se llama desde nosotros en el caso de la resistencia y este es un texto de una unidad penitenciaria que queda en Chosmalal que es la ciudad de la que yo soy de Neuquén una ciudad de 15.000 habitantes pero que tiene sus presos que estudian adentro que cursan talleres y en el taller de historia que lo da un amigo produjeron este texto que se publicó en el número 3 o 4 de la resistencia siempre estamos abiertos a esto porque además como taller de edición buscamos esta legitimación previa que los textos no estén que se pula los textos como decía Jorge este trabajo de entendemos la corrección como una clarificación del mensaje como la imposición de una norma sino trabajar juntos en que se entienda mejor el objetivo las intenciones del texto y favorecer eso y cuando vienen ya trabajados de otros talleres son más publicables que cuando los tenemos que trabajar nosotros que nos lleva más tiempo fue pasando por diferentes estadios hoy tenemos un aporte de la facultad que además se pone el sello el consejo editor de la facultad de filosofía y letras revisa el contenido no ve está incluida como una publicación más de filo tiene su ISSN la resistencia los monstruos está en trámite y incorporamos en estos últimos dos números no voy a entrar en detalle pero para los que saben la licencia Creative Commons que es una una suerte de autorización anticipada para que la difusión no sea penalizada bajo ningún concepto que se favorezca eso desde lo legal también porque ya siendo una revista de la facultad nada es como hay ciertas cosas que está bueno que se mantengan siempre fue una revista que circuló por todos los medios hay incluso grupos que la que hacen fotocopias y que la venden y nunca nunca fue parte de nuestras intenciones eso pero si vender la garantiza que se pueda difundir más vale que está bueno dos minutos para una pregunta más que va a empezar a la próxima mes que se pueda una pregunta que creo que es posible una cierta propuesta me creo ahora respecto de lo que contaba la dificultad y la mirada que es la tarea que está haciendo perdóname me sonriso me sonriso me sonrío porque a veces es una tarea cuesta encontrar que alguien diga que admirable la tarea por eso me sonrío al final que es una tarea pero como ciudadano y gente que ustedes tengan que tener una pequeña parte del esfuerzo y una afortunada a ciertas autoridades educativas que están por encima de la política porque es una persona política y le llaman precisamente los presos que dirigen una carta de la presidenta que es muy alto y a Zaffaroni No, sí, 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 lo presionamos. Claro. No tenemos. Gracias. 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 ¿Por qué no se va a la cárcel? No, no. También deberían traerlos a ejercer el derecho de educación, más si está la autoridad del juez. Esgrimir que falta agentes de seguridad, que faltan móviles, que es un precio peligroso. Entonces, digamos, hay un montón de situaciones que no, que ahí hay un choque, ¿no? Digamos, en general te digo, vas derribando paredes hasta que en un momento hay una pared que es la pared general, que yo le digo que es la lógica educativa con la lógica punitiva. Ahí estamos en un tema, ¿no? Pero también yo te podría decir, sí, el Ministerio de Educación de la Nación pone plata para que la Facultad de Periodismo estudie acá, acá están las tizas, acá están las aulas, están la estructura edilicia, digamos. De hecho, en nuestra facultad tiene casi 8.000 y pico de alumnos, porque 197 privados de privada libertad podrían estudiar tranquilamente allá adentro. Pero bueno, eso por un lado. Sí, hemos tenido unos avances también con el rectorado de la Universidad de La Plata. De hecho, hemos logrado este año armar una comisión interfacultada. Tampoco todas las facultades y las unidades académicas, también habría que reglamentarlo, están muy interesados en que sus docentes ingresen en las cárceles o trabajan con privados de libertad. De hecho, tengo entendido que la Facultad de Derecho de La Plata tuvo que reglamentarlo en los concursos académicos. Pero sí, es un tema, pero estamos avanzando bastante en cuanto al rectorado. Digamos, el lugar más cercano estaría bárbaro, sí, poder tener un presupuesto, poder tener una estructura más fuerte para ir al lugar de la ilegalidad. Porque ya te vuelvo a repetir, si es un privado de libertad o privado de libertad, el juez lo autoriza, tiene que estar sentado en la facultad. Ah, y ya te digo, de 197 tengo 18. ¿Ok? De estos 197 hay más o menos 150 autorizados. Es un tema también largo y complejo como a todos acá, ¿no? Pero bueno, básicamente eso que es. Es un tema complejo. Perdón, tengo dos intervenciones, te pido que sean breves y cerradas. Ah, perdón, Pachuca y luego Macer. No, simplemente para comentar las actividades de la facultad, cuando se entran con una fuerza frena, de hecho, este evento es parte de eso, ya no solo el recurso de los representantes que estamos en los espacios, sino el financiamiento puntual para poder haber hecho esto, así, y de hecho, hay un acompañamiento político, muy claro, y después hay, obviamente, demandas para hacer, que no se pueda hacer más, porque hay, obviamente, demandas para hacer más. Y adelante. Ah, Silvia, primero Marcelo. Gracias. 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 El curro de los derechos humanos. Gracias. Exacto. Gracias. 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 esta intervención. damos por cerrada esta mesa. seguramente vamos a tener oportunidad de seguir conversando y discutiendo sobre estos temas. Muchas gracias Tomás, muchas gracias Federico, muchas gracias Jorge. Gracias. Gracias.